Bueno, acá estamos, la zona del matadero, estamos cerquita del matadero. Quede siempre acá un líder, así nos ayuda. En realidad es muy chiquito y no se va con él, porque ya no tuvimos mucho tiempo fuera del freezer. Pero este es el ternero de dos cabezas, el feto de dos cabezas, que extrajeron ayer a la siesta del matadero. Además de dos cabezas tiene dos colitas, acá me está mostrando un líder, que es el baqueano. Ahí está las dos colitas, es chiquitita. A ver, le pongo la mano acá. Dale un contraste ahí de... Dos colitas. Dos colitas, el resto normal parece, ¿no? Sí. Dos ombligos, dos ombligos. A ver, mirá, acá tenemos. Dos ombligos. Ayer a la gente de otro lado le llamó la atención con la naturalidad que estaban tratando la gente que trabaja, los chicos, los muchachos ahí del matadero. Pero ellos siempre se encuentran con cosas raras, siempre hay cosas raras. Nada más que esta vez hay un testimonio en el video. Pero bueno. Para el tapichí es más grande, ¿no? Sí, es más grande. Tiene que ser más grande. Hasta por acá tiene sentido. Si es para el tapichí, para comerlo. Además, esto estuvo fuera del freezer ya mucho tiempo. Este, pero... Pero el último con la taluda se puede comer, con la taluda. Si hay hambre, ¿no? Si hay hambre, se puede comer, sirve. Pero vete, que es media hambre. Te tiene que gustar. No, no, no. ¿A usted le gusta, no, el tapichí? No, no. Tampoco. De amor, no. Este, hay que tener, pero bueno. Este es el ternero de dos cabezas. Se trajo a... Ayer a la siesta en el matadero. Era una vaca que trajo... El negro Silvero, ¿no? Sí, ¿no? De la carnicería de Silvero ahí. El don de Gallego. Estaba embarazado, compró una vaca. Y bueno, estaba embarazada la vaca. Y encuentran con esto, con las orejas. Este es el que más manda. Este, el que está en la línea, sería... Este está de más. ¿Usted alguna vez llegó, como es gente de campo, ¿Usted alguna vez llegó a ver el ternero vivo? No, no. Siempre muerto. Siempre muerto, siempre muerto. El que tenía acá la cola, este no tenía nada. Y la cola acá. Tenía la cola acá. Pero acá sería el principal, sería este. Este es el agregado, acá el colado. Sería este que está acá, que está en el cuello. Comparten el cuello y todo el cuerpo, digamos. Bueno. Era para mostrarles simplemente que acá estamos. Estamos tocando al ternero. Estuve ternero de dos... Como testimonio. El ternero de dos cabezas. Que lo trajeron ayer en el matadero municipal de Cagatín. Gracias, líderes. Gracias. Gracias. Gracias.